Hola amigos, les habla Raúl Peñaranda desde Nueva York. Desde aquí, desde mi casa, quería compartir con ustedes una iniciativa de cómo poder hacer tapabocas sin necesidad de tener una máquina de coser. Cabe destacar que estas mascarillas son para el uso personal. Es para el uso de poder ir al supermercado, de más que protegernos a nosotros, de proteger a las otras personas. Estas mascarillas no deben ser utilizadas por personal médico o enfermeros que están atendiendo pacientes con el COVID-19. Los materiales que necesitamos para hacer estas mascarillas o tapabocas son básicamente materiales que podemos conseguir en la casa. Número uno, es una tela de algodón. En este caso, esta tela era parte de una camisa que ya no utilizo. Una trenza de zapatos, una tijera, una aguja, hilo. Vamos a hacer un patrón, el cual tiene 19 centímetros de alto por 21 centímetros de ancho. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pedazo de tela. Colocamos el patrón que hicimos encima de la tela. Lo que vamos a hacer es colocarles alfileres entre el papel y la tela para que lo ajuste y no se nos mueva la tela cuando vayamos a cortar. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer un doblez en la parte de arriba. Hacemos algo como medio centímetro y luego hacemos otro doblez. Y la idea de esto es como para hacerle un dobladillo en el borde. Que le colocamos alfilercitos para que la tela se mantenga. En este caso le voy a colocar tres alfilercitos y el último en la parte del centro. Vamos a hacer lo mismo en el otro costado. Es básicamente medio centímetro y luego otro centímetro, otro medio centímetro dobladito que quede como un dobladillo doble. Como les dije anteriormente, estas mascarillas es como quien dice para el uso personal. No pueden ser utilizadas por el personal médico o doctores. Puesto que son solamente hechas con un material que tenemos en casa. Cuando tenemos nuestra aguja e hilo listo, en el borde de la tela vamos a hacer una puntadita. Puntadita, donde voy a asegurar los dos bordecitos con el hilo. Le doy una puntada arriba y le hago una puntada doble. En el lugar donde le hice la primera puntada, pues empezamos a coserla con una puntada básica llamada punto atrás. Empiezas con la parte de arriba, metes la aguja abajo, la sacas de nuevo hacia adelante. Y después cuando vas a meter la aguja, empiezas un poquitico más atrás de donde colocaste la próxima puntada. Y luego vas hacia adelante. Y ya cuando la tengo cosido en ambos lados, que es el lado de arriba y el lado de abajo, aquí se los muestro. Ya tenemos más o menos la forma de cómo va la máscara. Luego vamos a coser y a doblar los lados. Los lados vamos a tener un poco de cuidado porque vamos a hacer un doblez bien pequeñito. Y luego vamos a hacer otro de casi un centímetro, un poquitico más ancho porque ese va a ser el túnel por donde va a pasar el cordón. Colocamos los alfilercitos para que nos ajusten la tela o el doblez que estamos haciendo. Hacemos el mismo, la misma puntada. Aquí les muestro, está la parte de arriba, está la parte de abajo. Entonces pueden ver de que tenemos un túnel. Agarramos nuestra trenza y empezamos a meter el cordoncito por los dos lados. Empezamos. Entonces ya aquí está la primera parte. Como les digo, el cordón no lo van a cortar, lo dejan completamente derechito. Entonces entró por aquí, lo sacamos por aquí y lo que vamos a hacer es meterlo en el otro lado del túnel. Abro el túnelcito, meto. Luego lo que voy a hacer es, en cada lateral, le voy a hacer un surcidito. Otro surcidito del otro lado. Pues básicamente lo que se hace es lo siguiente. La colocan por arriba de su cabeza a donde están los oídos. Y la parte de abajo, se amarra hacia atrás. Y aquí tienen su máscara casera. Los quiero mucho. Ayudémonos los unos a los otros. Y así vamos a salir victoriosos de esta. Se les quiere, este es Raúl Peñaranda desde Nueva York. Nos vemos. Raúl Peñaranda desde Nueva York.